Muy buenas a todos chicos, bienvenidos. Vamos a ver cómo conseguir la carta más complicada, en cierta manera, dentro de TCG Pocket. Hay que tener clara una cosa, y es que es una carta especial, inmersiva, como sabéis, y es la carta de Mew. La carta más complicada, porque tienes que tener toda la colección para que te den esa carta. Importante, toda la colección. Así que os voy a enseñar un truquito, que bueno, es algo obvio, pero para la gente que no lo sepa, cómo conseguir cartas especiales o cartas, digamos, normalitas, que te puedan llegar a faltar, porque al final esto es la suerte. Así que vamos a abrir TCG Pocket, pero primero de todo me gustaría pedirte que te suscribas y dejes un like para más vídeos de este estilo. Y bueno, obviamente para estar al día de todas las novedades y noticias de Pokémon. Y no te molesto más, vamos allá. Bien, pues tenemos aquí TCG Pocket. A veces se ve un poco mal, no me lo tengáis muy en cuenta, pero es que, bueno, pues al final usamos una aplicación gratis, ¿no? Y habría que pagarla, pero yo estoy con la prueba. Bien, veis aquí abajo, chicos, cuando vamos a la sección de sobres, importante, veis que tengo 335 puntos aquí abajo, ¿vale? Vamos a abrir un sobre y vais a ver, bueno, pues cómo se suman puntos. 335, ¿vale? Bien, vamos a abrir este de aquí. Y, importante, lo de la doblez sí funciona. Si lo de arriba está doblado, las cartas tienen un 80 o 90% de posibilidades de ser mejores. Mira, este está doblado, ¿vale? Este está doblado. En este, teóricamente, debería haber buenas cartas. Este está recto. Bueno, este sí que está doblado. Este sí que está doblado, ¿eh? ¡Cuidado! ¿Y este? A ver. Este no, este no está doblado. Pero este sí, ¿verdad? Es impresión mía. Bueno, vamos a abrir este, porque este sí que tiene las pestañas un poco dobladas. No voy a mirar todo, si toca, toco. Vale. Bueno, pues no va a tocar nada, ¿vale, chicos? No pasa nada. Me he comido mis propias cacas. Sí, me he comido unas cacas tremendas. Vale, pues no pasa nada, ¿vale, chicos? No he dicho nada. Sí, es cierto que el truco funciona. Tenéis por aquí explicado cómo es, ¿vale? Más o menos. Y bueno, vamos allá. Como veis ahora, vamos a ir para atrás. Tengo 345 puntos. Y bien, ahora, lo que tendréis que ver es cuántos puntos necesitáis para las cartas que os faltan. Es obvio que cartas potentes necesitan que abráis muchos sobres. Pero es la única forma posible, en cierta manera, de que te toquen algunas cartas. Así que guardar todos los puntos. Como veis, estas, por ejemplo, valen 1200. Las hay de aquí abajo, que valen 2500. Ya veis que podéis comprar cualquiera. Se puede comprar cualquiera. Y aquí, por ejemplo, yo tengo cero. Obviamente, pues podría llegar a comprar una. Lo mismo aquí, este Snorlax, pues tengo cero, podría comprar una. Pero ¿qué pasa? Que tengo 340 puntos. Porque yo ya he comprado un montón, ¿vale? Yo ya he completado para hacer los mazos. Y la verdad, que en cierta manera, es una completa capullada el no poder conseguir más cartas. Lo único que tenéis que hacer es, pues yo tengo cuatro, pero bueno. Simplemente, pues, comprar las cartas aquí con esos puntos, ¿vale? No es complicado. Simplemente, vienes, canjeas y listo. Por ejemplo, este Charizard, yo no lo tengo en este mazo. Pues mirad, vamos a canjearlo. Y automáticamente se añadiría mi mazo. Ya tendría un Pokémon más, ¿vale? Ya tendría una carta más. Y bueno, pues el índice tendréis que tenerlo al 100% para que os den a ese Mew. También me falta el Benasor normal, como podéis observar. Y bueno, son muy pocas las que me faltan a mí. Pero son cartas específicas. Si yo voy número a número, bueno, en realidad me faltan unas cuantas, ¿no? Pero si yo voy número a número consiguiendo esas cartas, voy ya cuadrando. Y ya conseguiría, pues, eso que estamos hablando. Directamente. Vamos a llamarlo Pokédex. Y una vez la completes, te regalan a Mew, ¿vale? Sencillo, fácil y rápido. Recordad que está el evento vigente. El evento de los sobres especiales, ¿vale? Incluso también está el evento de Chansey. Tenéis toda la información en los vídeos que tendréis ahí arriba, ¿vale? Que hay una lección mágica, ¿vale? Como podéis observar siempre, cada día tenéis una lección de estas, sin coste. Que se reinicia cada... Bueno, prácticamente que es cada día, si no me equivoco. Al menos cada sesión. Yo, al menos, así lo he visto. Y bueno, pues tenéis esas cartas especiales. Que, en cierta manera, si os tocan, sería un lujo porque son free to play. Por la cara. Free to play no, pero free sí. ¿Vale, chicos? Así que, bueno, tampoco puedo entreteneros mucho más. Simplemente es lo que tenemos. Os advierto que es complicado conseguir cartas. Pero no es imposible. Y bueno, simplemente eso. Gracias a todos. Vamos a probar esta suerte. Espero este vídeo os haya gustado. ¿Hayáis disfrutado? Y tengáis claro cómo conseguir cartas tan potentes como la de Mew. O bueno, todas las demás que hay especiales. Pero la de Mew es la única forma de que toque. Así que, chicos, gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Cuídense. Y adiós. Antes de continuar, tenéis aquí Super Pokémaster, patrocinador del canal. Quien se carga de darnos todos los Pokémon de los repartos. Quien... Tienen Pokémon Shiny competitivos. No competitivos de evento, de no evento, eventos de primera generación, segunda, tercera, cuarta. Todos los Pokémon que quieras y más. Y además, un sistema de reparto instantáneo. No tengo nada más que decir. Así que, Super Pokémaster, 20% de descuento con el código COLAS20.